Tras superar una aguda crisis durante la cual estuvo a punto de paralizar sus labores, la Defensa Civil de Cartago poco a poco presenta signos de recuperación. Es así como gracias a la gestión de sus directivos y al apoyo del municipio, hoy la entidad cuenta con tecnología y equipos adecuados para cumplir su labor. Gracias a la Administración Municipal y a la gestión que hemos venido haciendo con otras instituciones y empresas, vamos mejorando en nuestra parte logística, nuestra parte financiera. La Defensa Civil ya está saliendo de la crisis que venía teniendo hace cuatro años atrás. Ahora vamos a mejorar todo nuestro equipo humano con tecnologías nuevas para la atención de emergencias. El compromiso del voluntariado ha sido fundamental para esta nueva era que vive el organismo de socorro. Es importante siempre la parte del voluntariado hacerla que crezca. ¿Cómo crece la parte del voluntariado? Apoyando a la misma institución, adquiriendo recursos y adquiriendo equipos y adicionalmente una muy buena capacitación para el personal. Esto hace que se vea cada vez más profesional el trabajo que nosotros realizamos. El directivo agradeció la reciente entrega de equipos que les hiciera la Administración Municipal. Sí, el trabajo que se hace con la comunidad es importante para que ellos siempre estén preparados y nosotros así podamos acudir a las situaciones reales que se les presente. Hoy con esta entrega de equipos nos ayuda a que esa atención sea mucho mejor. Ayer nos faltaban equipos, hoy ya los tenemos. La Defensa Civil siempre estará dispuesta a atender cualquier tipo de emergencia que se presente en la ciudad y en la región. Muchas gracias a usted y pues estamos para servirle con los números de emergencia de la Defensa Civil, el 1-44, el Centro Regulador de Emergencias y Ambulancias, el 125.